Dos campeonatos de España, dos subcampeonatos de España y dos subcampeonatos de España pero con la selección andaluza. Te da un subidón, muy feliz y ya luego recapacita, piensa que ha sido campeón de España y ya lo que hace es explotar. Yo de pequeño estaba un poco gordito, entonces me apuntaron a natación para reducir el peso. A las dos semanas entré en el club y así fue mejorando la trayectoria. Yo cuando estoy al lado de un rival yo siempre me veo superior. Si tiene 1,90 pues yo me veo con dos metros. Te da la capacidad de intentar superarte en cada metro que haces. Yo soy un niño normal en el instituto. El suelo está que si la notación no sé qué, en segundo de eso. Este año bien. Tuve un año malo y recapacité y vi que no estaba bien, que la natación cuando iba a entrenar estaba más pensando en otra cosa que en lo que tenía que hacer. Entonces lo que hice fue darle la vuelta a mi mente y decir, despierta, aquí hay que ponerse a estudiar. El día tiene 24 horas, tú tienes 4 horas de entrenamiento, 6 horas de instituto y tienes que dormir 8 horas. Esas horas restantes tienen que ser de estudiar y de hacer la tarea. Para mí el club es una familia, porque hay veces que paso más tiempo aquí en la piscina que en mi casa. Mi principal sueño es llegar a unas Olimpiadas. Primero llegar a un campeonato de Europa y ya si vemos que va bien y eso, entrenar para unas Olimpiadas y me sacrificaré para ello. Porque es el deporte que me gusta y es el estilo de vida que quiero yo. Lo que quiero es correr a muerte para cuando llegue a la pared ver que mi crono ha bajado de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!